Por primera vez el Estadio Nacional de Fútbol se convirtió en una ciudad colonial, donde el público asistente disfruta por tres días consecutivos una fiesta dedicada a la raza nicaragüense, que a su vez promueve, con orgullo pinolero, el talento musical de nuestros artistas. Para empezar cambiamos porque nos dimos cuenta que ya se había quedado pequeño el otro lugar. ¿Y qué queremos recrear en este lado? Toña es la cerveza de la cultura y tradición nicaragüense. Recreamos la arquitectura colonial de Nicaragua, que la podemos ver en León, Granada y todas las ciudades del país. ¿Y qué te puedo decir? Toda Nicaragua es un paisaje perfecto, pues no hay otra cosa más que estar orgullosa de esta hermosa tierra. Este año, gracias al impacto mundial de las redes sociales, las primeras imágenes del show inaugural a cargo de Party Station fueron transmitidas en dicha plataforma. Sin embargo, fuimos la única televisora que registró en el área de camerinos la celebración de los jóvenes originarios de Masaya, tras haber materializado su presentación. Fue súper arduo, ensayo tras ensayo fue la verdad bastante duro, pero lo hicimos, lo logramos. Ofrecimos música moderna, ofrecimos baile, ofrecimos un show de luces y videos y la verdad creo que a eso le cautivó a la persona. O sea, vimos que le gustó, la gente estaba grabando y nos sentimos muy bien, porque es como vos decís, abrir un festival tan grande es algo bien arriesgado para una banda que está en sus comienzos, pero todo el esfuerzo de todos esos muchachos valió la pena. En esta zona de entretenimiento, también encontramos a otros delegados de la cuna y capital del folclore nicaragüense, el grupo Chilamate y la banda Mili Mayuk. Al mejor estilo de su programa de espectáculos, nos apoderamos del backstage de este evento en el contexto del Festival Cervecero 2017 y queremos hablar directamente con los protagonistas musicales del show. Es por esa razón que vamos a invadir el camerino de la nueva compañía. Aquí están los muchachos, infraganti para la cámara de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense. En cuenta regresiva, tío. Así mismo, saludos. Gracias, Osman, por esta oportunidad, una nueva oportunidad, siempre en nuestro programa. Al final de cuentas, O, O, H, Oscar Hernández, mi programa. Saludos para todos los que nos están viendo ahorita preparándonos. Estamos, nos estás agarrando, si te fijas bien, mira cómo están los chicos. Ustedes son los únicos que pueden hacer este tipo de cosas, agarrarnos así, de ahí nadie más. No es válido. Por eso, es válido. Ustedes son los únicos que tienen permiso. La nueva compañía celebró ante los reflectores del evento 26 años de trayectoria en la farándula, pero, sorpresivamente, incluyeron en su repertorio al ballet folclórico de Nicaragua, Francisco González, cuyo director los acompañó en tarima, coincidentemente, el mismo día que festejaba, 50 años de edad. Una gran bendición y se lo dedico a mi madre, que yo sé que está un poquito enfermita, pero qué más 50 años, mira clase fiesta la que me están haciendo, ¿ah? Y lo más grande, que seguimos haciendo danza, seguimos haciendo cultura, y con uno de los mejores grupos de Nicaragua, la nueva compañía. Así que me enorgullece, como nicaragüense, estar presente en uno de los eventos importantes, como es este festival cervecero. Te imaginas, celebrando a todo lo alto, estos 50, ya, ya con mucho orgullo, 5 quintales. DJ Newton se unió al club del segmento El Festejo, porque mientras la gente bailaba al ritmo de sus mezclas, desde la consola, conmemoraba dos décadas y media, pinchando en todo el país. Salir del esquema del mismo reggaetón, este y el otro, ir con el Toña, que el Toña, que tradición, que creo que en parte lo impuse yo, es la cumbia, es la quebradita, lo hemos manejado de un inicio, el inicio nos costó, porque al comienzo se decía que era solo para gente de otro nivel, hoy en día no hay quien no baile la cumbia, y es el estilo que nos ha caracterizado, en mi persona, por ejemplo. La cuneta Son Machín se encargó de cerrar la primera noche del espectáculo. Procura seducirme muy, cantando despacio, y no reparo de todo lo que en el acto te haces. Además de las 100 estrellas locales que han brillado en el escenario, será Chichi Peralta, quien procurará con amor narcótico, ponerle punto y final a la tercera edición del Festival Cervecero Toña, que ya es tradición en la tierra de lagos y volcanes. Chichi Peralta, ¿no?